Mi sueño con tan pasión que vive para mí Mi sueño con tan pasión que vive para mí Mi sueño con tan pasión que vive para mí Mi sueño con tan pasión que vive para mí No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un marco amor Y así como ves estoy de duro Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzo Somos que seamos despientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas Que las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesto en todo amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un marco amor Y así como ves estoy de duro Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzo Nos deseábamos despientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas Y las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesto en todo Creo que empiezo a entender Despacio, 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 comienzo Nos deseábamos despientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas Y las mujeres somos las de la intuición Las de la intuición Mientras que no nos eches Mientras que no nos eches Cuidando, no es levantada, tiene un buen cuerpo, un buen abrochado, tiene gorrillo, tiene todo, pero luego cuando arrulla no es levantada. Gracias por ver el video.